En Guadalsem sabemos que la semilla es el principio de todo. Nuestras semillas de algodón sobresalen por su calidad y germinación y vigor, y por su inmejorable cogida. En Girasol contamos con variedades que garantizan una seguridad total para el agricultor. Seguridad, excelencia y buena genética son nuestros valores. Guadalsem. Sembrando confianza. Si tienes un invernadero y quieres modernizar su estructura o mejorar su eficiencia energética, tienes de plazo hasta el 28 de diciembre para solicitar las ayudas del Plan Renove de Invernaderos convocadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno Agrario, un espacio de actualidad dedicado al sector agroalimentario andaluz. Hoy queremos que nos acompañen aquí, en Cazalla de la Sierra, a la montanera. El cerdo ibérico está en pleno engorde, está buscando las bellotas ya, pero además hablaremos de otros asuntos que vemos ya en nuestro sumario. En plena época de montanera nos asomamos a Cazalla de la Sierra. Este año hay una gran cantidad de bellotas, por lo que se prevé un buen engorde del cerdo ibérico en las dehesas. Future Farm es el espacio diseñado para las prácticas de los alumnos del nuevo máster de la Universidad de Sevilla en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria. El IFAPA de Jerez, centrado en Imas de Masí de la Vid y el Vino, ha descubierto un conservante natural, inocuo y beneficioso para conservar los caldos. Además, como siempre, la última información del sector agroalimentario andaluz en nuestra sección de actualidad, aquí, en Cuaderno Agrario. Comenzamos desde la dehesa andaluza, entre encinas y alcornoques. Encontramos a los cerdos ibéricos pastando. Y su alimento preferido es la bellota en esta última fase de su cría. Lo importante es que coman bien y que den buenos paseos por la dehesa. Nos cuentan cómo está transcurriendo esta montanera aquí, en Cazalla de la Sierra. Desde 2016, el número de cerdos supera al de personas en España, según el Ministerio de Agricultura. El censo porcino en nuestro país alcanza su máximo histórico con 50 millones de cabezas. Pero no todos tienen el mismo destino. El año pasado, 730.000 entraron en montanera. En esta fase, los cerdos pastan en la dehesa donde se produce el engorde tradicional. Entre alcornoques y encinas, la bellota se convierte en el alimento fundamental antes del sacrificio. En la montanera de 2018, desciende su número. El ganadero este año, por el sobrecoste que ha tenido, ha echado menos cochino. Se estima aproximadamente un 10% menos en producción. Por lo tanto, va a ser una montanera con menos animales, con buenos precios. Y lo que va a dar lugar a una calidad en las producciones magníficas. La dehesa es la máxima expresión del equilibrio entre explotación de recursos, conservación y protección. Y algunas fincas son reconocidas con el Certificado en Gestión Forestal Sostenible, PEFC. En los primeros días de noviembre, comenzaba la montanera en una de ellas. La finca coronado de 450 hectáreas. La capacidad de montanera tiene la máxima, 1,25 por hectárea. Normalmente metemos 550, 600, en fin. Porque la finca, además, produce suficiente como para alimentarlo. Pero, aunque hablemos de un retraso de entre 10 y 15 días de inicio de esta montanera respecto a un año normal, estos cerdos llevan desde el verano en la finca. Ellos en septiembre ya están comiendo bellota. Están comiendo la bellota de quejigo, están comiendo la breva de alcohol noque. Y ya van andando un poco más, se van musculando. Y ya oficialmente, en los primeros días de noviembre, es cuando ya salen a montanera y ya es alimentación exclusiva de hierba. Que este año, como se ve, hay mucha, porque ha llovido mucho en el mes de octubre y sobre todo noviembre. Y bellota. Para poder comercializar jamón ibérico, los productores e industriales son sometidos a inspecciones en pleno proceso de producción que garantizan que el producto vendido como ibérico cumple con las garantías establecidas. Los cochinos que vienen aquí están todos seleccionados previamente, que tienen su edad, están certificados, tienen todas las condiciones y todas las características para hacer una montanera sin ningún tipo de problema. Los requisitos para entrar en la montanera son un peso máximo de 10 arrobas y, al menos, un año de vida. A partir de entonces, se dedicarán a comer, dormir y ejercitarse al menos durante 60 días. Como hay bastante bellota al cornoque, será larga, será una montanera larga, durará hasta el mes de marzo tranquilamente. Vamos, los primeros cochinos empezarán a salir en el mes de enero, que son estos más grandes que veis por aquí, después hay otro más pequeño. La mayor parte lo hará entre mediados del mes de enero y finales de febrero. Para entonces, habrán engordado un mínimo de cuatro arrobas e ingerido unos 500 kilos de bellotas. Depende del año, porque la bellota todos los años nos alimenta igual, 8, 10, 12 kilos de bellota para hacer un kilo de reposición. No existen grandes diferencias en el valor nutricional de la bellota de unos años a otros, por lo que al hablar de un buen año, se alude básicamente a la variable de la producción. Este año es un año bueno de encina y bastante bueno de al cornoque. O sea, que de encina es medio y de al cornoque muy bueno. Esa sería sucintamente la radiografía de la montanera del año y de hierba muy buena. Hay buenas perspectivas. Observando los tratos que se están haciendo hasta ahora, podríamos hablar de unos precios de 2 y 3 euros más por arroba. Esta campaña podemos decir que son unos precios bastante buenos. Acaba de empezar la campaña, acaba de arrancar la campaña. Se están haciendo algunos tratos a muy buen precio. Se están haciendo tratos a 34, 36 euros arroba. Incluso algunos precios de alguna denominación de origen de ibéricos puros, incluso hasta 40 euros arroba. Son precios, podemos decir, bastante acorde con lo que es esto, que es un sector con unos costos productivos elevadísimos y ya por fin tenemos un precio de rentabilidad. Tras esta montanera, muchos ganaderos no venderán sus cochinos a precio cerrado, sino en la lonja. En los últimos años parece que se impone esta tendencia. Las lonjas van subiendo hasta ahora. Parece que hay menos cochinos este año que estos años atrás. En los dos últimos años han estado estabilizados en una misma cantidad. Este año no sé todavía, supongo que así sí ya tendrá datos en Irítaca, pero entre 100 y 150.000 cochinos menos parece que puede haber. El jamón ibérico en España está regulado por la norma de calidad aprobada en 2014. La ley establece las características de calidad y exige el uso de precintos de cuatro colores, negro, rojo, verde y blanco. Los productos deben ser marcados con ellos para que el consumidor los distinga por su raza, ibérico puro o cruzado con duroc, y por alimentación, bellota o pienso. Pero desde el sector lo consideran insuficiente. Nosotros siempre hemos sido de la opinión de que había que separar claramente montanera de cebo. Es muy complicado hacer una sola norma de calidad para los productos de montanera, pero algo habría que hacer. O sea, hay que diferenciar claramente una calidad de otra. Habrá que hacer algo, o un label o algo que indique y el consumidor tenga muy claro que la brida, la negra y la roja, que son los productos que proceden de montanera, son totalmente distintos y diferentes y con una calidad superior al resto de etiquetas. Sin desmerecerlas, pero son superiores. Sin la fase de la montanera, la alimentación de los animales se basa en los cereales y piensos, por lo que su carne tiene diferentes cualidades, tanto nutricionales como organolépticas. La clave para reconocer un jamón de bellota está en su grasa. El jamón ibérico de bellota es la estrella indiscutible de la gastronomía española. El producto de las dehesas andaluzas, y también extremeñas, es una delicatessen allá por donde vaya. A continuación les contamos otras noticias relevantes de la semana. El Ministerio de Agricultura ha publicado la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario en 2018. La renta agraria mantiene su senda de crecimiento batiendo un nuevo récord, al situarse en casi 30.000 millones de euros con un aumento del 3,4% respecto al año anterior. La evolución positiva de la renta agraria viene de la mano de un nuevo récord histórico de la producción agraria, con más de 53.000 millones de euros. Ese crecimiento se basa en el buen comportamiento de la producción vegetal y animal, a pesar del aumento de los consumos intermedios. Además, se constata una ligera disminución del volumen de trabajo en la agricultura. La vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ha presentado 337 enmiendas a la PAC para mejorar los tres reglamentos de reforma de la política agrícola común. Aguilera reclama un presupuesto adecuado y sin recortes para poder afrontar los retos de futuro. Igualmente apuesta por un tope de ayudas por explotación con carácter europeo, que no dependa de la decisión de cada Estado miembro. También reclama una apuesta por el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural. La nueva PAC cambia totalmente su estructura al introducir los planes estratégicos nacionales. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ampliará hasta enero de 2019 el plazo previsto para solicitar las ayudas tanto para la creación de empresas por parte de jóvenes agricultores como para el Plan Renove de Invernaderos. La fecha límite de tramitación de la documentación para acceder a los incentivos dirigidos a jóvenes será el 14 de enero de 2019 y las subvenciones a invernaderos podrán solicitarse hasta el 28 de enero, ambos inclusive. COAG ha pedido al Ministerio que convoque al Grupo de Trabajo de Hortícolas ante la crisis de precios que sufre el sector. Las hortalizas de temporada presentan una caída de cotizaciones inusual para la cuota de mercado y la época del año. Según COAG, las grandes superficies presionan a la baja a las comercializadoras para vender hortalizas de primera calidad a precios por debajo de costes de producción. La Organización Agraria acusa a las comercializadoras de inoperancia por no aplicar los mecanismos de gestión de crisis recogidos en la OCM. Asaja Jaén ha informado que la salida de aceite al mercado ha sido escasa por el retraso en la cosecha. En el pasado mes de noviembre se comercializaron 110.000 toneladas de aceite de oliva español según los datos provisionales de la AICA. Las salidas de noviembre sumadas a las de octubre alcanzan las 227.000 toneladas, una cifra que se corresponde con la media de las últimas seis campañas. En cuanto a la disponibilidad de aceite a 30 de octubre es de algo más de 268.000 toneladas. Imaginemos por un momento la granja del futuro, absolutamente digitalizada y llena de nuevas tecnologías. ¿La ven? Pues justo así es Future Farm, el espacio donde desarrollan sus prácticas los alumnos del Máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de Sevilla. Pero mejor que imaginarlo, vamos a verlo. Nos vamos hasta la Universidad Pablo de Olavide. El pasado 28 de noviembre comenzó un novedoso Máster en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria impulsado por la Universidad de Sevilla y dirigido a 22 alumnos de Ingeniería Agronómica. El objetivo del Máster fundamentalmente es que el alumno entienda que a partir de ahora la transformación está sufriendo un gran cambio hacia lo digital. En ese cambio a lo digital se está creando un ecosistema donde va a formar parte no solo la explotación agrícola sino que va a haber unos determinados sensores, vehículos, todo ello de una u otra forma conectado a una nube y a una toma de decisiones mucho más rápida y mucho más precisa de lo que se viene haciendo a día de hoy. Future Farm es el espacio para las prácticas de este nuevo Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, que se plantea como un complemento esencial a la formación teórica, permitiendo aplicar lo aprendido en un entorno real. Es lo más esperado por los alumnos. Yo creo que el Máster se hace desde un punto de vista más maduro, la mayoría estamos trabajando, es una inversión porque realmente hay muchos como yo por ejemplo que lo estaba esperando, yo estaba esperando un Máster así. Se ajusta bastante a lo que yo esperaba y a los contenidos que yo esperaba y creo que principalmente es un Máster que va a entrar mucho en los contenidos, que no se va a quedar en la parte más superficial, sino que va a profundizar en los conceptos. Manuel Pérez Ruiz, director del Máster, pretende convertirlo en un instrumento formativo para una generación de profesionales agroalimentarios, que han de innovar en los procesos agrícolas mediante el uso de las nuevas tecnologías. En la práctica de hoy lo que hemos intentado de forma introductoria, por ser la primera a los alumnos, mostrarles tecnología que en muchos casos el agricultor, el sector agrícola concretamente ya tiene sobre la mesa, que son guiados automáticos, que son drones, que son sensores para medición en parámetros diferentes de suelo y que son cosas como el LIDAR que nos vienen a dar una información extra de cómo se encuentra el cultivo para poder hacer una aplicación más correcta que lo que se viene haciendo antes. El programa de contenidos del Máster es multidisciplinar y ofrece a los alumnos una formación especializada dividida en nueve bloques. El módulo de introducción a la agricultura de precisión, tenemos un módulo de geomática avanzada y drones, un tercer módulo de toma de decisiones de forma inteligente, un cuarto módulo de robótica, otro módulo de riego de precisión y un módulo no tanto de tantas tecnologías aplicadas al agro, sino un módulo transversal, un módulo en el que nos sentimos muy orgullosos, que es el del reto de innovación, el de crear ese modelo de negocio que realmente necesita el sector agro para que este tipo de tecnología se adopte de forma rápida o de la forma más rápida posible por parte de los agricultores. Un módulo transversal dedicado a la generación de modelos de negocio y digitalización agrícola que más allá de la formación aporta un valor diferencial impulsando también el emprendimiento. Una de las de lo que se pretende en el máster es ser cantera, ser cantera de empresas que necesiten en los próximos años a un agrónomo con conocimientos en tecnologías de la información y muy centrado en drones, machine learning, big data, o sea, toda esta terminología que suena a nivel de comunicación mucho en estos últimos meses, años, pues realmente que exista un técnico con competencias para ello. En esta parcela los alumnos aplican las tecnologías más avanzadas en un entorno real y en un futuro darán soluciones que mejoren los procesos productivos en las explotaciones agrícolas. Es el camino para convertirse en el profesional que demanda el mercado. Este máster viene impulsado en gran medida por las propias empresas que no encuentran un perfil que se adapte a lo que ellas necesitan, que es un técnico agrícola que al mismo tiempo entienda de las nuevas tecnologías y sepa utilizar las nuevas tecnologías como una herramienta para la agricultura. Cada módulo del programa está coordinado por profesores especializados, reconocidos a nivel internacional y que provienen del ámbito universitario, investigador y empresarial. No queríamos hacer un máster únicamente, digamos, académico, donde simplemente participáramos profesores de las universidades que también, sino darle voz y poder contar casos de éxito a empresas que ya se encuentran aplicando este tipo de tecnología. La Fundación Cajamar facilitará a los alumnos del máster la posibilidad de conocer otros escenarios donde seguir aprendiendo, y empresas punteras ofrecen la posibilidad de hacer prácticas optativas remuneradas. Con iniciativas como este máster, Andalucía se convierte en pionera de la agricultura 4.0 en España y escalando puestos de primer nivel en Europa. El máster ha sido el primero de los que se ha puesto en marcha en Andalucía. Está sirviendo, digamos, Andalucía, en toda la región, como digitalización en el agro, sirviendo de referente a nivel de España. Y sí es verdad que nos están llamando de diferentes universidades para conocer en profundidad el máster y ver qué posibilidades tendría de incorporarse en otras universidades. La inteligencia artificial en continuo avance. Este dron, que se ubica sobre la base del tractor autónomo, hoy es una mera simulación, pero muy pronto, con esta misma maniobra, será capaz de recargar su batería de forma automática y seguir volando y aportando precisión a la agricultura. Ahora les contamos cómo han fluctuado los precios de las materias primas esta semana. En el mercado de cereales se mantienen casi todos los precios. El trigo blando panificable no presenta cambios respecto a la comisión anterior. Los grupos 1, 2 y 5 continúan sin operaciones y se mantienen las cotizaciones de los grupos 3 y 4. El trigo duro es el único que sufre cambios. El grupo 1 vuelve a cotizar y el resto de grupos continúa con la tendencia al alza. La cebada mantiene los precios de la comisión anterior y el maíz, el girasol altoóleico y el girasol convencional mantienen las cotizaciones durante el último mes. En plena campaña de recolección de aceituna para almazara se produce un descenso de las cotizaciones de los aceites. El virgen extra se sitúa en los 2,74 euros por kilo y el virgen baja hasta los 2,47 euros por kilo. Sin embargo, el lampante asciende hasta los 2,25 euros por kilo. La cotización de la naranja navelina de primera y segunda categoría vuelve a descender. Bajan también las cotizaciones de la variedad salustiana en sus dos categorías. Comienza a cotizar la variedad navel de industria, aunque aún se está entregando mucho destrío. La naranja blanca de industria continúa sin operaciones. Tras varias mesas sin modificaciones, baja en 10 céntimos la cotización del ganado para vida en la lonja de vacuno de los pedroches. Sin embargo, el ganado de abasto continúa en 4,15, 4,10 y 4,05 euros por kilo en sus distintas categorías. Los sulfitos que encontramos en el vino se producen de forma natural durante la fermentación, pero también pueden ser añadidos. ¿Y por qué? Pues porque lo protegen de la oxidación y mantienen su frescura. No se ha demostrado que perjudiquen la salud, pero no dejan de ser dióxido de azufre. Bien, pues ahora, gracias al equipo de investigación del IFAPA Rancho de la Merced, los sulfitos podrán sustituirse por un extracto de la madera de poda de la propia vid. Nos lo cuentan en Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera es cuna de vinos y allí acaba de concluir un proyecto que puede cambiar la forma de elaborarlos. Un grupo de investigadores del Centro Rancho de la Merced ha descubierto un conservante natural obtenido de la madera de poda de la vid que puede sustituir al sulfito. En la mayoría de los vinos, tanto blancos como tintos, se elaboran con anidio sulfuroso. El sulfuroso es un antioxidante y un antiséptico. Entonces, nuestro extracto, el extracto obtenido a partir de la madera de poda, en vez de añadir el anidio sulfuroso en las etapas correspondientes a la vinificación, añadimos este extracto obtenido a la madera de poda. El extracto obtenido está muy enriquecido por los estilbenos presentes en la madera, con propiedades antioxidantes y cardioprotectoras que puede ser una alternativa al sulfito que se emplea habitualmente en la conservación del vino. Se trata de obtener un extracto mucho más saludable, aunque su proceso de elaboración es más costoso. Sí, sí, sin duda tiene un coste, el sulfuroso es muy barato. Entonces, una de las líneas en las que estamos trabajando es optimizar ese proceso de extracción para que sea lo menos costoso posible. Siempre va a costar más que el sulfuroso, eso es evidente. Pero bueno, es verdad que el vino va a tener un valor añadido. Primero, no va a tener un alérgeno como el sulfuroso y segundo, la concentración en bioactivos va a ser más alta y eso es importante. Hasta ahora, el conservante más usado es el anídrido sulfuroso y aunque se trata de una sustancia permitida, parece claro que puede provocar problemas de salud a largo plazo. De hecho, Europa está endureciendo la legislación para reducir su utilización. Los sulfitos son alérgenos y producen alergias en individuos sensibles a partir de concentraciones realmente bajas, 10 miligramos por litro. Pero en el vino podemos encontrar, si son vinos dulces, hasta 400 miligramos por litro y si son vinos blancos y tintos, pues concentraciones más bajas, pero alrededor de los 200 miligramos por litro. Con lo cual, y además, aunque no produzcan alergias, sí pueden producir dolores de cabeza, asma, en fin, tiene mucha... ...y se está reduciendo, en los últimos años se está reduciendo la concentración autorizada por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, pero claro, no se puede bajar más porque es el conservante, ahora mismo que hay, el conservante del vino. El extracto descubierto es beneficioso para la salud. La leña de estas viñas es el origen de este preciado producto. Asistimos a la poda de una variedad recuperada muy interesante, la tintilla de rota, con un alto rendimiento de madera cuando se le practica la poda en cordón doble, que alcanza el kilo 700 gramos por cepa. Nos encontramos podando la tintilla de rota tipo cordón doble, que consiste en dejar dos brazos con cuatro pulgares de dos yemitas cada pulgar. Esto se puede realizar en esta variedad porque la fertilidad de la tintilla de rota es alta en las yemas basales. El otro sistema de poda es el baripulgar, pero el rendimiento que se obtiene con este tipo de poda no es tan alto. El vino que se elabora en estas bodegas ya lleva incorporado el estilbeno, que le confiere un valor único. El proceso de elaboración lo hacemos en colaboración con la Universidad de Burdeos y lleva una extracción sólido-líquido y muchos pasos de purificación, tres pasos diferentes de purificación. No damos muchos detalles porque ese proceso está en estudio para patentes. Tanto en el momento del desfangado que añadimos sulfuroso, nosotros añadimos el extracto de madera de poda. Después del deslío que añadimos sulfuroso, añadimos el extracto de madera de poda. Y así en cualquier etapa, justo antes del embotellado, que también se suele añadir a nivel sulfuroso, añadimos este extracto. Con lo cual estamos consiguiendo unos vinos mucho más saludables. La sustitución de sulfito por estilbeno no altera las propiedades del vino, sino que incluso las mejora. Los estudios que tenemos publicados hasta ahora son en vino tinto. Y efectivamente hemos llegado, llevamos años trabajando en esto, hemos llegado a tener un extracto en unas dosis, que todo esto se dice rápido, pero son muchos estudios, donde no modificamos las propiedades organolécticas del vino. Y si se modifican ligeramente, no son de forma negativa. Incluso como son compuestos que estabilizan el color, mejoran el color del vino, le dan un determinado aroma y sabor, pero no negativo al revés. Ya están concluidas las pruebas en vino tinto y ahora se trabaja en rosados y blancos. Pronto se conseguirá la validación por parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, antes de transferir los resultados para su fabricación. Tenemos más o menos las concentraciones, la caracterización de todos los vinos y tenemos, el proyecto lleva una parte que lleva a la Universidad de Sevilla de toxicidad, donde se estudia la posible toxicidad de estos extractos. Todo el proyecto está dirigido a que cuando se presente este extracto en la Organización Internacional de la Viña y del Vino, se pueda autorizar. Es decir, nos van a pedir una caracterización, la tenemos, las dosis las tenemos, la optimización la tenemos, la parte de toxicidad la vamos a tener. Entonces, cuando tengamos todos esos resultados, presentaremos los resultados a la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que es quién puede autorizar o no el uso de cualquier aditivo en el vino. El Centro Rancho de la Merced dedica una atención muy especial a Limas, Demas y de la vid y el vino, pero no es su única línea de investigación. El Centro IFAPA Rancho de la Merced, que tiene sedes aquí en Jerez, las que se estáis viendo, y en Chipiona, se dedica fundamentalmente a la investigación y la formación agraria. Hay otros centros, como sabéis, IFAPA de investigación y formación pesquera, pero este es eminentemente agrario. Las líneas de investigación y de formación son, sobre todo, viticultura, eneología, cereales, oleaginosas, y tenemos una buena parte también en Chipiona de cultivos hortícolas en extensivo y en intensivo en invernadero. Un centro multidisciplinar donde la enología ocupa un lugar prioritario. Por algo se ubica en una comarca tradicional de cultivo de la viña, la de Jerez. El hallazgo es todo un hito. El subproducto de la vida, hasta ahora, sin apenas uso, gana en valor. El vino también aumenta su valor y el campo andaluz crece en innovación y sostenibilidad. Desde aquí, desde Castalla de la Sierra, les decimos adiós por hoy. Pero ya saben que pueden mantenerse puntualmente informados de todas las noticias del sector a través de nuestros perfiles en redes sociales, arroba cuaderno agrario. Nos vemos la semana que viene. No nos falten. ¡Gracias! Con esta finca estamos plantando almendros porque es lo que más producción nos deja a la zona. Las subvenciones de modernizaciones de las explotaciones agrarias han sido para un tractor y un recolector de almendras porque lo necesitaba para hacer el trabajo más rápido y eficiente. Aporta una seguridad para el día de mañana de poder vivir aquí y poder seguir en nuestra zona. Yo recomiendo a los agricultores y ganaderos pedir la ayuda para tener mejores beneficios y trabajar mejor. En Guadalsem sabemos que la semilla es el principio de todo. Nuestras semillas de algodón sobresalen por su calidad y germinación y vigor y por su inmejorable cogida. En Girasol contamos con variedades que garantizan una seguridad total para el agricultor. Seguridad, excelencia y buena genética son nuestros valores. Guadalsem. Sembrando confianza.